Yo no he encontrado, mira, lo han anunciado tanto el gobierno municipal, de repente con el gobierno del estado, que van a hacer estos programas de recuperación de viviendas, hubo un evento por ahí con la misma delegada del Infonavit. Yo no he visto que prospere más todo esto, yo no sé en qué etapa va. Mil aproximadamente. Esas son las cifras. Ahora, hay que recordar también que este dinero, que se ha hablado mucho, que una vez que recaudado, pues la federación lo va a dejar aquí, lo va a dejar aquí en Baja California, concretamente en Mexicali, que tanta falta nos hace, ¿qué serían otros beneficios de este decreto? Pues un gran beneficio, ¿verdad? Porque el presidente son placas del carro, ¿verdad? Y de alguna forma, pues identifica a la persona. Yo creo que también ya se ha dado conocimiento con ellos, pues del programa que se está haciendo, hay que decir, dentro de los que se puedan legalizar. Si lo de letra, pues ahí sí no se puede hacer nada, ¿no? Sí, por el tema que hablaba del Tratado de Libre Comercio, pues compromisos que hay internacionales. Los horarios, los horarios, ahora, ¿una vez tienen que sacar cita o pueden presentarse así sin cita? No, hay que recordar, lo decía, como es un gobierno federal, prácticamente se tiene que hacer... ...franamiento, ¿no? Sí tiene, pues muy bonito, privado y demás, que hay que considerar que también esto le cuesta, ¿no? A la persona que se va a vivir a un fraccionamiento privado, ¿por qué? Porque le cobran, pues ahí en el Centro de Estudios Económicos va a estar la presentación, igualmente aquí nosotros en el Más Mexicali subimos esta entrevista para que la pueda consultar, si quiere algún dato específico de la presentación, siempre Roberto, con estos números fríos también, pero obviamente de datos oficiales. Gracias, Roberto. Buen día, Laura, buen fin de semana a todos. Igualmente para ti, Roberto Valero, ya sabes, está con nosotros todos los viernes.